Conductor de ventaneando podría partir en cualquier momento, así lo asegura Vidente. Con un fuerte mensaje, el famoso clarividente de las estrellas auguró un listón negro en el logotipo de la televisora de la Jusco. Este lunes, un conocido vidente envió un terrible mensaje donde predice la muerte de un conductor del programa de espectáculos más famoso, Ventaneando. A través de redes sociales, el clarividente auguró que prevé un listón negro en el logotipo de TV Azteca, la televisora que transmite la emisión. Se trata de Ramsés Vidente, quien en otras ocasiones ha realizado predicciones de otros personajes de la farándula como Fernando del Solar. Oración para el grupo conductor de Ventaneando, se ve oscuridad, listón negro en logotipo de TV Azteca, acotó el famoso clarividente. Aunque Ramsés no especificó de quién podría tratarse, usuarios no tardaron en reaccionar al tuit, esperando que la predicción no esté dirigida a Pedrito Sola o Daniel Bisoño. Para Pedrito Sola, ¿quién será? Será Pedrito Sola que ya está muy mayor. No, Pedrito, mucha oración. Ja, 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 como que ya todos le están dando el pésame a la familia de Pedrito Sola, solo porque es el de más edad. Este fue el mensaje con el que Ramsés Vidente auguró la muerte de un conductor de Ventaneando. Tras predecir que un conductor del programa vespertino va a morir, fans del programa no solo oran por la vida de Pedro Sola, ahora añadieron a Daniel Bisoño. La revista reconocida mexicana también difundió la trágica predicción, la cual causó temor entre los seguidores del programa quienes comenzaron a pedir por qué no suceda nada grave. Él es conocido como el vidente de las estrellas. Entre sus más acertadas predicciones está la muerte de Juan Gabriel y Jenny Rivera. En sus redes sociales siempre está al pendiente de los artistas. En otro orden de ideas, la presentadora que recientemente abandonó dicha emisión fue Jimena Pérez Lachoco, ya que por cuestiones familiares tendrá que ausentarse y vivir una temporada en España. Entre lágrimas, la conductora de La Voz Azteca expresó los difíciles momentos que se encuentra pasando por una situación que enfrenta a uno de sus hijos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!